Hasta el día de hoy, 8 de enero, se reciben las hojas de vida para los aspirantes a ser secretario general de la Corporación Edilicia. Se hace una selección de las hojas de vida que se reciben hasta hoy, hasta las 6 de la tarde, para que el día 10 en plenario se hace la escogencia del secretario. Se toman las hojas de vida, se escogen las más idóneas y por medio de postulación se hace la selección del secretario que estará por un año dentro de la Corporación. Para el día 10 de enero también se tendrá la elección del personero municipal. La selección del personero se hace también el 10, también se hace en plenaria, ya hay una terna que viene elegida, se va a hacer la entrevista y durante el día se hace también la elección del personero. Han sido varias las personas postuladas a estos cargos que pronto tendrán la designación de los elegidos, a su vez desde el Consejo Municipal se busca lograr un trabajo en conjunto con la comunidad que permita tener el beneficio de todos los ciudadanos.